Hemos vivido, sobrevivido bajo presión y violencia, asesinato, persecución. Terriblemente, no sabemos qué más hay que hacer. Dios es el que nos ampara desde lo más alto del cielo, el que nos bendice la tierra. Y entonces el hombre aquí en la tierra es que nos está acabando, nos está exterminando, nos está matando. Que oiga la comunidad internacional, ayúdenos. Este es un SOS. Es lamentable este hecho que están haciendo los armados. Ellos son unos desalmados, se hacen sordos, que los líderes de las comunidades, toda la población del territorio huanquichuitas barrayas, como Liaubra, el territorio Liaubra, territorio Lilamne. Todos estos territorios están invadidos, usurpando los colonos, las tierras de los misquitos. Ellos hacen caso omiso de no retirarse. Ellos presionan con arma porque tienen arma. El pueblo está indefenso. Bueno, ellos la semana pasada, los colonos armados dijeron que ellos son 200 hombres armados que van a entrar a Santa Clara a quemar las casas y asesinar a la población civil. Entonces lo que hicieron fue reconcentrar a los niños, mujeres embarazadas, ancianos en la iglesia de la comunidad de Santa Clara. Y los hombres están resguardando sus comunidades con mucha crisis de hambre. Entonces esta amenaza pues está latente aún y no sabemos qué hacer porque hay demasiada crisis de hambre. Entonces lo que nosotros solicitamos es un SOS a la comunidad internacional de los derechos humanos que nos proteja, que nos vea por nosotros. Somos humanos, somos humanos, no somos animales que nos cazan como animal salvaje. Bueno, hijos, la situación se da que ya tenemos más de seis años que totalmente los pozos mineros en el territorio Morubila, que pertenece al territorio Liabra, corriente de agua, río Coco arriba, entrando por río Huacuc, ahí los pozos mineros son secuestrados por este dictador, ellos mismos explotan y ahí tienen hombres armados cuidando y hombres trabajando, pero buena cantidad de hombres armados, ahí mismo tienen 100 hombres armados. Eso nos aclaró hace poco el comandante Danto de la resistencia indígena. Entonces el interés de ellos es seguir explotando el oro, seguir explotando nuestras últimas reservas, ¿verdad? Apropiarse de todos los recursos o riquezas naturales. Se están secando los ríos, a ellos no les importa. Ahora ya no tenemos árboles grandes para hacer nuestro pipán de nuestras casas, porque ya nuestras casas son de bambú, madera y palma, la mayoría. Nosotros siempre hemos vivido con lo que tenemos, hemos sobrevivido, pero ahora nos han terminado el bosque, han hecho un daño ambiental enorme, han usurpado todos los pozos mineros, porque el nativo guiricea el oro para poder comprar útiles escolares. Arrancó el año los niños misquitos, los niños humildes, no tienen mochila, no tienen cuadernos, no tienen uniforme, no tienen ni sus botas de hule o sus zapatos, porque ellos se están aprovechando y no le importa si el padre de familia está trabajando o no, porque en las comunidades indígenas el 100% es desempleado.